Somos una generación de dominicanos y dominicanas padeciendo las infernales operaciones de la minera Barrigori Gorkon que están destruyendo toda nuestra biodiversidad, generando enfermedades Están a décimas de estar sobre el umbral de toxicidad alguna por si al uno En nuestra comunidad no tengamos río ni para bañarnos, no tengamos agua para tomar A los jueces del Tribunal Constitucional Dominicano que conozcan de urgencia el recurso 2015-0255 El futuro de nuestra presente generación y de las futuras generaciones está en nuestras manos